Entonces Entonces con la noche me veía oscurecer Entonces poca cosa por el alma podía hacer Entonces la alegría se esfumaba cuesta al sol Y una soledad intensa se filtraba en mi interior En eso llegaste tú, para alegrarme el momento Ivaliendo el pensamiento y el vacío de mi ser Me sentí tomando altura, fue quizás la chifladura O esas cosas sin cuaduras que produce un nuevo amor En eso llegaste tú, con tu presencia exquisita Como la grata visita del que una vez se fue Nos tomamos sin exceso, me encerraste en tu verdad Con esa lluvia de besos, sabor a sinceridad En eso llegaste tú, llegaste tú, llegaste tú Entonces con la noche me veía oscurecer Entonces poca cosa por el alma pude hacer Entonces la alegría se esfumaba cuesta al sol Y una soledad intensa se filtraba en mi interior En eso llegaste tú, para alegrarme el momento Ivaliendo el pensamiento y el vacío de mi ser Me sentí tomando altura, fue quizás la chifladura O esas cosas sin cuaduras que produce un nuevo amor En eso llegaste tú, con tu presencia exquisita Como la grata visita del que una vez se fue Nos tomamos sin exceso, me encerraste en tu verdad Con esa lluvia de besos, sabor a sinceridad En eso llegaste tú, llegaste tú 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 Gracias.